...y eso supone siglos de evolución. Por eso, Montealbán es probablemente el testimonio de la cultura más antigua de Mesoamérica. Una cultura que ya era madura hace 3.000 años. Un lugar mítico al que, aún después de abandonado por sus habitantes, traían los zapotecas y mixtecas a sus muertos importantes para ser enterrados. Uno de esos lugares mágicos que los sacerdotes antiguos eligieron para mejor ponerse en contacto con los dioses. Un enclave místico, como tantos otros en el mundo, donde cruzar la barrera que separa al hombre común de lo trascendente. Y aunque ya no estén los viejos hierofantes, los poseedores del conocimiento, Montealbán sigue ahí, conservando su fuerza, esperando a que el hombre recupere su cordura y vuelva para reanudar ese diálogo con el dios que lleva dentro. Y la frase final nos queda excelente porque bien relataba, lo precisaremos en la siguiente emisión. Lo que hacen estos danzantes que tienen los ojos cerrados es ensoñar. Eso que se manifiesta en la parte sexual, lo pueden ver si ensueñan. Inténtenlo y conéctense con su dios interno. Todos tenemos ese potencial al ser toltecas, al ser hombres y mujeres de experiencia propia. Cierren los ojos, ensueñen y vean esas manifestaciones de la energía. Esto fue nuestra primera emisión de la cultura zapoteca, Vinisa, a través de nuestro programa Semanaguac Unidad en la Diversidad. Programa 1, Zapotecas, Vinisa, Anagot Toltecayot AC, Canal Toltecayot. Con esto nos despedimos, no sin antes decirles, Kuali Tonaldi, Kuali Yowali, Kuali Nikanash. Buen día, buena noche, buen aquí y ahora. Tlazo Kamati. Gracias y hasta pronto.